¡Los v radios! ¡Los v radios pichos cabros! ¡Los v ¡ No, ya estamos conmigo! ¡Tres v ¡ Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Tremos que descargarlo, Trenemos que descargarlo Trenemos que, bajemos esta nuestra nuestra la ¡Los, los v shieldamos asi, te de dolä lo da ¡V upside viens con reino mum Ö all, medically, policy, se los adores ha ¡Los v می resp ringamos 30 vu shoot panes!! ¡Muchas of about pour en un trastus cabros vámonos ahí! ¡Vamos también, være one con un muzeman que Scary War, ¡Selven pi if you diieren un cal on bout ice! ¡St慧 tiene un cal de calitorio, ¡Gracias!